...para la misma dirección, la gente lo que hay es un entusiasmo de todos los sectores políticos de la oposición venezolana. ¿Por qué la gente debería votar por el mundo y por la oposición? Porque ofrecemos una Venezuela distinta. Ofrecemos una Venezuela que pueda volver a vivir en paz, en libertad y en democracia. Donde nadie tema que ser perseguido por sus ideas políticas. Donde no existan prisioneros políticos. Donde pueda haber una confrontación de ideas de manera natural como en cualquier sociedad democrática. ¿Por qué la gente debería votar por el mundo y por el mundo y por el mundo y por el mundo y por el mundo?